Lina, estuvimos con la comunidad de hogares de Soacha, uno de los tres puntos en donde se registraron estos incendios en las últimas horas aquí en el municipio de Soacha. Lo que ellos aseguran es que viven con miedo, pues estos incendios no son nuevos en el sector. Llamas de hasta 30 metros de altura alcanzaron tres incendios registrados en las últimas horas en el municipio de Soacha. Estas son las imágenes del primero de ellos en Ciudad Verde. El segundo se registró en Ciudad de la Sucre y el tercero en el sector de hogares de Soacha en la vereda Primavera Alta. Fue terrible, tipo mediodía empezaron los incendios, terrible creo que fue, empezó desde acá hacia arriba, se consumió casi toda la loma. Y apenas subí el incendio, pues ahí mismo me tocó parar el trabajo y venir a apagar el incendio. Comenzamos y cogí el agua que nos habían mandado, la gastamos en el incendio. Por fortuna las conflagraciones no generaron afectaciones estructurales ni dejaron víctimas. Sin embargo la comunidad asegura sentirse atemorizada porque esta no sería la primera vez que ocurren este tipo de emergencias. No es la primera vez, ha pasado varias veces, todavía no sabemos cuáles son las causas y una de las cosas que pedimos a la autoridad es que por favor hagan las investigaciones competentes para que esto no siga sucediendo. El capitán de la estación de bomberos de Soacha aseguró que la policía ha podido identificar que efectivamente los incendios serían generados por bandas criminales. La administración municipal en casa del señor alcalde ya entabló unas denuncias penales para establecer la responsabilidad de estas personas. Ayer casualmente fueron dos personas que también entraron ya en este proceso policivo. En el ocurrido de agosto de este año, Soacha ha registrado 14 incendios. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales.